Bandara vive en Sri Lanka e inicialmente odiaba a los cristianos y sus creencias. Sin embargo, un encuentro que tuvo con un cristiano cambió su vida para siempre. A través de esta experiencia, Bandara llegó a comprender el amor de Dios por él y finalmente entregó su vida a Cristo. Incluso se comprometió profundamente a compartir el evangelio con los demás y decidió comenzar una nueva congregación en su aldea. A medida que el compromiso de Bandara por difundir el mensaje de Jesús se hizo más fuerte, comenzó a andar en motocicleta por la aldea compartiendo el amor de Cristo y su mensaje de perdón con los demás. Sin embargo, algunos jóvenes de la comunidad lo vieron como una amenaza y conspiraron para golpearlo con la intención de intimidarlo e impedir que difundiera el mensaje de Jesús a los locales. Un día cuando Bandara regresaba a casa en su motocicleta, los jóvenes lo esperaron, lo bajaron de su moto y lo golpearon. A pesar de ser atacado, Bandara se negó a defenderse con violencia. Después de unos 15 minutos, los hombres se cansaron de golpearlo y patearlo y se fueron. Para la enorme sorpresa de Bandara, su cuerpo salió ileso del ataque sin heridas visibles. Esto solo sirvió para fortalecer su compromiso con Dios y renovar su llamado a compartir el evangelio. Muchos de nosotros vivimos donde todavía es seguro y donde está bien visto testificar acerca de Jesús. La historia de Bandara nos recuerda que habrá un momento en el que nuestros derechos o libertad de conciencia y fe serán quitados. Aquellos que en ese momento peligroso entreguen todo lo que son y tienen a Dios, incluso a riesgo de perder sus vidas, son los mismos que durante los tiempos de paz ya están respondiendo el llamado de Dios a trabajar para él. También podemos trabajar por los que están cerca y lejos de nosotros, devolviendo regularmente a Dios nuestros diezmos y nuestra ofrenda regular y sistemática. Estos recursos apoyan diferentes aspectos del trabajo de la iglesia, incluido los pioneros de misión global como Bandara, que están difundiendo el evangelio a aquellos que aún no han experimentado el amor de Cristo. Mientras, seguimos trabajando para Cristo a través del esfuerzo personal o a través de nuestros diezmos y ofrendas que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios.